El Ayuntamiento de Santander ha puesto en marcha por segundo año consecutivo su iniciativa de presupuestos participativos, a través de la cual destinará un millón de euros a los proyectos planteados directamente por los vecinos. Gracias a los presupuestos participativos los propios santanderinos volverán a decidir este año a qué quieren que se destine un millón de euros que se distribuirá entre los cuatro distritos de Santander por partes iguales de 250.000 euros con un coste máximo de 100.000 euros por proyecto. Pueden participar en esta iniciativa a las personas mayores de 16 años empadronadas en Santander que lo harán a título individual. Cada participante puede presentar todas las ideas que quiera y puede hacerlo tanto de forma presencial como online, planteando proyectos tanto para el distrito en el que reside o para cualquier otro. Las ideas se pueden presentar de forma presencial en el registro general, en los registros auxiliares del Ayuntamiento o bien en los buzones instalados para este fin y en los centros cívicos. Quienes deseen presentar sus ideas online pueden hacerlo en la página web habilitada por el Ayuntamiento para este proceso de participación ciudadana en el enlace www.santander.es barra presupuestos. Los santanderinos tienen de plazo hasta el 14 de marzo para plantear sus propuestas a los presupuestos participativos. Ideas que serán evaluadas por un comité técnico que determinará si son viables y seleccionará cinco ideas finalistas por cada distrito que luego se someterán a votación popular. Se llevarán a cabo los proyectos más votados hasta agotar el presupuesto establecido en esta convocatoria y las ideas que obtengan el mayor número de votos en cada distrito recibirá un e-book como premio. El año pasado se presentaron 137 propuestas de las que se seleccionaron 13. Gracias a los presupuestos participativos, Santander cuenta ya con un nuevo huerto intergeneracional, varias mejoras en la urbanización, accesibilidad y mobiliario urbano y pronto empezarán las obras para crear un parque junto al Colegio Verde Mar en San Román.